Fútbol del Torneo Nacional B, nueva victoria de Huracán en Parque de los Patricios sobre Aldo Sibis de Mar del Plata, sumergido en la tabla en el fondo de las posiciones en el torneo de la segunda división de nuestro fútbol. El equipo dirigido técnicamente por Diego Coca encontró muy rápido con este gol, digo, golazo. Mire, claro, hacía artes marciales, pero es verdad esto. Cuando era chico, Hernán González, el defensor, que clavó esa chilena espectacular junto al palo izquierdo del arquero para que Huracán empiece ganando la historia, mientras José Luis Calderón, técnico, está mirando fútbol tratando de encontrar una posibilidad, por lo visto, en el torneo Nacional B. El penal sobre el final de la primera etapa que el goleador del Globo, Pablo López, de buen suceso desde que ingresó en el equipo, desde los 12 pasos le da la posibilidad de ir ganando el compromiso y sobre el final del partido, Luciano Nieto, minuto casi 44, sellando la historia, 3 a 0, victoria de Huracán.